No quiero que maten más gente, quiero que paren con esto, no vengo desde el día del incendio. Yo llegué aquí gritando, yo gritaba, gritaba a mi hijo, estaban calabineros con bomberos, muchos militares, nadie no hacía nada, pero si hay gente le decíamos saque, no es que no es cierto, no hay nadie, pero si están gritando, nunca hicieron nada, nunca. Era como que habían dejado todo, que todo pasara, eso fue planeado y todo por un seguro. No se acercaba ni el gobierno, ni dio la cara a Kaiser. La única declaración que escuché, que hizo el gerente, que fueron a encerrarse allá, a matarse unos con otros. No dio condolencias, por un mínimo como un ser humano. Mi hijo era un niño normal como todos los niños, era la alegría de la casa. Mi hijo es un hijo sano, no tiene antecedentes, no tiene nada. Fue a mirar y yo sé que mi hijo si subió es porque sabía que habían amigos dentro y él quería ayudarlos, sacarlos. Música 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 Hay tantos por qué, ¿dónde está la alarma de incendio? ¿Dónde está la cámara? Son tantos detalles. Claro, es tapar la evidencia. Me lo mataron primero y para quemar la evidencia, quemaron, quemaron. Yo sé que mi hijo me dijo, no murió calcinado, no murió calcinado. Aleida Kulikov, jefa del laboratorio del servicio médico legal, se niega a dejar sus funciones cuando le piden el cargo sin ninguna razón, es lo que argumenta ella. Mi deber es con la ciudadanía, veritajes que sean transparentes. No pueden sacarme de mi cargo y poner la dirección nacional a alguien a dedo. Yo quiero que caigan los asesinos, o asesinos, porque son varios. Y no voy a parar, no voy a parar por mi hijo. Y que se haga responsable del presidente. Que él dé cara, que él dé una explicación por tanta matanza, por tanta injusticia. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué está atacando a la juventud que dio la cara? Si ese es el futuro de Chile. Hay dos clases aquí, los ricos y los pobres. Nosotros somos gente pobre. ¿Qué más quieren de nosotros? Hay dos clases aquí, los 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 clases aquí, Gracias por ver el video.